A Nárquez efe Houve que irá a Bambina A Nárquez Incluyendo A Nárquez Quedas las florillas Quedas las florillas Se asustaron No, no, no Se asustaron Pero se asustaron Quedas las florillas Que estas las florillas del Fuella a la pelotita, a la pelotita a Saupi, ¿no lo llevaste? estuvimos ahí en la plaza el otro día fui a los callos también fui a los callos, pero no los llevé a Bayside acá en la morada fuimos pero después ellos tienen que averiguar cuando vengan también tienen que llevar a sus señoras bueno, pero ellos no lo van a llevar no, no lo van a llevar a la presa no, a la noche para que paguen la comida vos le decís, esta noche nos cocinamos nos cocinamos, vamos a comer a Bayside hace que la silla me llaman, ¿papá comiste? no, bueno, vení que vamos a Bayside a comer a Bayside no, no, vení a comer a Bayside no, no, vení a comer a Bayside